El primer punto es difícil que pase por el Consejo Interterritorial, ya que la ministra de Sanidad del Partido Popular no cumple sus funciones, con lo cual el Consejo Interterritorial se reunió solamente en dos ocasiones en 2017. El segundo punto, el problema no está cuantificado en esta PNL. Tercer punto, en la misma línea que ha comentado Ciudadanos, se solicita un plan de accesibilidad universal. Este plan lo tenemos aquí, 2014-2020, firmado por el Consejo de Ministros en septiembre del 2014, donde está recogido en el capítulo 4, objetivo operativo 3.73, perfectamente, está contemplado el marco donde nosotros podemos desarrollar lo que aquí se solicita. Y, para finalizar, comentar que esta PNL la registraron ustedes el 14 de noviembre del 2017 y, en febrero de este año, nos han vetado nuestra ley de fondo público para crear la accesibilidad universal, que solucionaba el problema que aquí nos ocupa. Estos comportamientos tan contradictorios del Partido Popular, una vez más, denotan cómo esta dinámica de PNL y enmiendas de estas tienen poca utilidad o ninguna para resolver los problemas de la población. Muchas gracias.